Historias, sueños y logros en Promesas del Deporte Con la profesora Leila, me acuerdo perfectamente que me dijo, juega, no entrenes, no juega Y eso fue lo que creo que me enganchó y me gustó venir todos los días al gimnasio Y yo creo que la gimnasia será un deporte individual, pero se compite en equipo Y es una de las cosas que en Perú usamos mucho, el equipo, el trabajo en equipo Es lo que nos va a llevar más lejos, yo creo, en estos Juegos Panamericanos Competir en un evento grande como son los Juegos Panamericanos Ya que es el segundo evento más importante para un gimnasta Porque después de las Olimpiadas vienen los Juegos Panamericanos Estar compitiendo ahí y más aún en casa, yo creo que va a ser un sueño que se va a cumplir Mi nombre es Ariane Leoprado Muñoz, tengo 23 años y practico gimnasia artística Invito a todos, en verdad a todos los que ya compraron entradas Sé que las entradas se acabaron, que vengan, vengan a alentar a su selección No todo es fútbol, yo creo que también gimnasia puede dar la talla Y nada, esperamos que estén ahí alentándonos, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!